Música Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal Bueno gente, antes de empezar espero que tengan un excelente inicio de semana, hoy es lunes y vamos a contar una nueva película en este canal Bueno gente, el día de hoy me he pensado contar una película que es un poco rara o sea, a lo mejor no la entienden o no la terminan por entender, si ya la viste varias veces, pues puede que la entiendas pero voy a intentar resumirte la lo más posible y explicar las partes más importantes para que no tengas ningún problema y la entiendas ya que es una película que te revolven algunas cosas y al final no terminas entendiendo nada, pero vale la pena verla, así que te la voy a resumir lo mejor posible, sin nada más que decir, vamos a la historia Esta historia comienza con un agente misterioso que viaja a través del tiempo para capturar al famoso criminal conocido como Fizz Bomber, el agente desactiva la bomba pero queda gravemente herido el Fizz Bomber escapa y el agente viaja al futuro, al año 1920 en 1992, usando un equipo de campo de transformación de coordenadas, o sea una máquina del tiempo camuflada como el estuche de un violi, el agente se despierta y descubre que han tenido que someterlo a una cirugía reconstructiva para tener que salvarle la vida, se descubre entonces que el agente trabaja para una misteriosa organización, conocida como Veraur Temporal que envía sus llamados agentes temporales a través del tiempo para evitar crímenes importantes y que el Fizz Bomber es el único criminal que ha conseguido esquivarlos hasta entonces. En marzo de 1975 el Fizz Bomber mata a más de 11.000 personas en un atentado en Nueva York. Una vez que el agente se ha recuperado, recibe la orden de afrontar su misión final, antes de retirarse el agente usa su equipo de campo o sea, la máquina de tiempo, para volver a la década de los 70 para trabajar como barman en la ciudad de Nueva York. Un cliente que usa el seudónimo Madre Soltera pero que en realidad se llama John John entra para beber unas copas. Persuadido por el barman, Madre Soltera, o sea John comienza a contar una historia, platica sobre una chica que nació en 1945 y que poco después fue abandonada en un orfanato, identificada como una mujer creció con el nombre de Jane más adelante ya una mujer joven intenta unirse a la iniciativa Space Corp de viajes espaciales y sobresalen las pruebas de reclutamiento pero los doctores la inhabilitan cuando descubren algo extraño en su fisiología. Tras la expulsión de Space Corp, Jane va a clases nocturnas en Cleveland, donde conoce un hombre mayor que ella, que la deja embarazada y poco después desaparece. Después de descubrir su embarazo, Jane lo lleva hasta el final y da luz a una niña los doctores descubren la anomalía que la condujo a su expulsión. Jane nació con sistemas reproductores tanto masculinos como femeninos, ambos desarrollándose de manera normal, lo que permitió que tuviera a la niña. Por consejo de su médico Jane se somete a más operaciones para extripar los órganos sexuales femeninos y recuperables tras las complicaciones del parto. Por desgracia, un hombre desconocido rapta a su bebé mientras se recupera ella en el hospital. Esta mujer se transforma en un hombre llamado John, el cual es el que está contando la historia o sea, el que está hablando con el barman de al principio. John termina su historia y el barman de repente le revela que conoce la identidad del hombre que la abandonó y le ofrece a John la oportunidad de matarlo. Viajan juntos atrás en el tiempo hasta Cleveland y el barman le da a John un arma para que lleve a cabo el asesinato. Mientras John va al lugar para matar al hombre, se topa accidentalmente con ella misma, pero cuando era mujer y más joven. Mientras el barman usa la máquina del tiempo para viajar al futuro y aprovechar así su última oportunidad de atrapar al fist bomber, a pesar de sus esfuerzos, el terrorista deja sin conocimiento a la gente. El barman aparece más tarde como el hombre que se lleva al bebé de Jane. Antes de volver a reunirse con John el cual ya ha tenido relaciones sexuales con su yo anterior, o sea, con Jane el barman convence a John de que abandone a Jane y de que empiece a trabajar como agente temporal del veror temporal. Una vez complete su misión final, al barman se le indica que debe elegir la época y lugar de su retiro. Después de llegar a dicha ubicación su máquina de tiempo dejará de servir. Escoge un apartamento en Nueva York como lugar para retirarse, aproximadamente en la época del atentado del fist bomber de marzo de 1975. Tras su llegada, la máquina le muestra un mensaje de error al poco de su desactivación, pero el agente retirado no informa del error y abre un sobre que contiene las instrucciones sobre el atentado de marzo del 75. Finalmente, el agente descubre que el fist bomber es una versión de sí mismo pasado varios años después. Tu próximo ataque va a matar a más de 10.000. Jamás me convertiré en ti. Yo te hice a quién eres, tú me hiciste quién soy, es una paradoja, ¿cierto? Ahora si me disparas, te convertirás en mí. Tras mantener una discusión con su yo mayor, lo mata con una pistola en una lavandería. Se nos revela que el agente es de hecho también Jane y John, o sea, son la misma persona, tras ver su aspecto completamente alterado tras la cirugía reconstructiva al comienzo de la película que acaba con John centrado en el apartamento de Nueva York. También puede verse como el barman, o sea, John, deja a la hija secuestrada a Jane en el ofarnato, completando así el bucle y creando una paradoja en la que supuestamente no tiene padres y es concebida por ella misma. O sea que por si no me entendieron tanto el agente, el fist bomber, la chica Jane, John y el bebé que tiene Jane son la misma persona, o sea, todos ellos son la misma persona. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado, si fue así por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si es la primera vez que me ves y también te recuerdo que para estar atentos de mis videos activas la campanita para que te avise cuando estamos subiendo videos. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.